Hola, buen día. Soy alcalde de Hood River, Paul Blackburn. Es un día un poco ventoso hoy día. Les voy a dar un resumen de la reunión del Consejo Municipal y Agencia de Renovación Urbana del 12 de junio de 2023. La agencia revisó el plan propuesto del Distrito de Renovación de Westside y dio instrucciones al personal para que hiciera modificaciones menores antes de presentarlo a los distritos fiscales adyacentes. La agencia también aprobó una enmienda menor para reducir las hectáreas del Distrito de Renovación Urbana frente al río. Solo el 25% de las hectáreas de una ciudad pueden estar en un Distrito de Renovación Urbana. Al reducir las hectáreas del Distrito frente al río, estarán disponibles para el Distrito de Westside. La agencia también aprobó el presupuesto por el año fiscal 2023-2024 y revisó un borrador de acuerdo con McEd para apoyar un programa de prestamos para el desarrollo de viviendas económicas. Y después el Consejo Municipal recibió una actuación sobre el Centro de Resolución de Columbia Gorge, la ciudad dio terreno al Departamento de Transporte de Oregon para que ellos puedan mejorar las calles para que cumplen los requisitos asequibles. También el Consejo adjudicó el contrato para las mejoras de agua y aguas residuales de Eugene Street. Puede obtener más información sobre este proyecto y otros proyectos de construcción en el blog de construcción de la ciudad en nuestro sitio web. Gracias por venir. ¡Gracias!